El tiempo es como el acero De inoxidable existencia Y es todo cuanto tenemos En esta vida mortal Y como es sabio y sincero Hay quien le teme al pasar Porque hace del embustero Preso eterno de la verdad El tiempo es como el acero Como el ancho mar Que me se lo recuerdo Que no volverá Es como un viento Que sopla del sur Que vuela alto Y se lleva tu juventud Y es ese amigo Que caminará contigo Hasta el día de tu cruz El tiempo no entiende De amores Que vivan una eternidad De los ojos que mueren Su herida curará Y otro más grande a su lado Lo traerá Cuentan que en su tic-tac Lleva el compás De los latidos De esta vida que se va Y antes de que el tiempo Ya entre tus manos Se descape Y da hasta que esto se acabe Porque cuando llegue a buscarte Puede ser quizás Que ya sea tarde ¡Adiós!